¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí, Jimmy? Como uno o dos años. Es duro que se nos trate de menores, ¿no? ¡No me pongo! No pongas a trabajar, lo que van a vender lo van a vender y lo que no, no. Cada vez que quieren venirse con nosotros acá a trabajar, pero vienen bien drogados. Lo insultan, amedretan a la gente, asaltan a la gente. Y el chavo este entierra el puñal así a un lado de mi cuello. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Para que, para que, para que, para que, para que, para que, para que. El sistema es muy cruel con la gente necesitada. Rompo, pe, coco, limón. Congeladas. 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 Sus, sus. ¿Cuántos? Gracias.